Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de ver a los políticos quejarse. Yo entiendo que el pueblo, nosotros, nos podemos quejar. Nosotros no tenemos la posibilidad de crear proyectos de ley para cambiar las cosas. Pero cuando usted escucha a un senador, usted escucha a un congresista quejarse, es porque no quiere cambiar las cosas. Le conviene que las cosas se mantengan como están para poderse quejar, para criticar al partido contrario. Porque todos hemos visto a estos enemigos de la nación, que son los republicanos, quejarse de leyes que existen en los Estados Unidos, pero ellos la pueden cambiar. ¿Por qué no la cambian? Porque se benefician. Usted se imagina, vamos a hablar en el caso de Marco Rubio, que elimine la ley o las leyes que le dan beneficios a los inmigrantes cubanos o a las personas de la tercera edad, que muchos son utilizadas por los cubanos. ¿Qué es cierto? Ellos no van a eliminar eso. Ellos se van a quejar, van a echarle la culpa al partido contrario, pero no lo van a eliminar. ¿No sabe por qué no lo van a eliminar? Porque cuando vienen las campañas políticas, ¿a dónde ellos van a buscar el voto? Porque todos esos viejitos son ciudadanos norteamericanos. Todos esos viejitos que ellos se quejan del dinero que usan, de plan 8, de la ayuda, que no sé qué, son ciudadanos norteamericanos. Por eso es que van, cada vez que hay elecciones, a buscar el voto de ellos y le llevan una croquetica, le llevan una pisita, le llevan un cafecito, le llevan un pastelito, pero después que salen de la puerta para afuera, los critican. Y se pasan la vida criticándole la ayuda que reciben del gobierno de los Estados Unidos. Cuando ellos tienen la posibilidad de crear leyes para cambiar todo eso, y como dije en un video anterior, mandar a toda esa gente para la calle, a vivir debajo de un puente en el downtown. Pero es muy fácil criticar, pero no hacer nada, teniendo el poder para hacerlo. Y lo peor de todo es, son todas estas personas que le siguen la rima a todos estos politiqueros de Basofia, solamente para echar la sardina a su lado, cuando muchos de ellos están locos, llegar a los 65 años, a los 62 años para retirarse, para usar todos esos beneficios. Pero el problema es que esos beneficios son malos cuando los usan otros, no cuando los uso yo. Cuando los uso yo son buenos, no, no, yo sí lo hago bien, yo sí, yo sí, yo sí me lo merezco. Pero cuando lo usan otro, está mal. Los que están mal son ustedes, que repiten todo ese odio. Esos son los que están mal.